Estás construyendo ladrillo a ladrillo en tu espíritu Una palabra Te ha apartado, el Señor quizá no está sirviéndole como Dios quiere que le sirva Pero este es el tiempo donde Dios te está subiendo, esa era la palabra, Dios te está subiendo Está subiendo, Dios está subiendo Te está subiendo Y yo puedo ver la llama como comienza a encenderse Comienzo a ver como, oh Dios mío Puedo sentir como si una, como una presencia se está metiendo dentro de ti ahora Óyeme y siento como algo que comienza a producir fuego Como que comienza a calentar el horno Que comienza a decirte hijo, hija yo estoy contigo No te voy a dejar, no te voy a soltar Estoy aquí, estoy aquí Llegó el momento Donde la presencia de Dios va a ser tan fuerte Tan fuerte Y Él se ha metido dentro del horno contigo Y cuando el fuego viene lo único que se quema Es las amarras de este mundo El fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ven y fluye Comienza a tocar 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 Comienza a Ay, ay, ay Yo estoy mirando la presencia de Dios Oiga bien El poder de la palabra está tan fuerte aquí Que lo que pudimos experimentar ahorita En la adoración y en la alabanza Comenzaron a ser gente Comenzaron a ser tocada Comenzaron a ser atacada Desde el momento que sueltan sus cargas Desde el momento que sueltan sus cargas Entrégale tu carga No me mire a mí Entrégale tu carga al Señor Si está aquí hoy Es el momento oportuno Para que le entregue tu carga al Señor Para que le entregue ese problema al Señor Para que le entregue esa situación a Dios Y vas a ver Que en un abrir y cerrar de ojo Eso va a desaparecer Aleluya Oigo la palabra reconciliación 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 Hay matrimonios aquí que tienen que reconciliarse Están bloqueando la bendición de sus hijos Hay matrimonios aquí que tienen que reconciliarse Esa es la palabra Hay orgullo estoy mirando Orgullo me dice el Señor No quieren dar su brazo a torcer Si tú quieres que la luz de Cristo vuelva a brillar en tu casa Reconcíliate dice el Señor Mujer reconcíliate con tu marido Marido reconcíliate con tu mujer Mujer reconcíliate con tu mujer Tu mano levántala La presencia de Dios está siendo derramada sobre este lugar hermano Oh my God Oh my God Hay un manto de gloria Lengua repartida de fuego Lengua repartida de fuego está cayendo sobre ti Suelta tu lengua Suelta tu lengua Suelta tu mano El poder de Dios está soplando sobre este lugar hermano Estoy viendo milagros que están sucediendo Sanidades están ocurriendo Sanidades están ocurriendo Sanidades 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 Veo sanando Dios La vista Ojos están siendo sanados Ojos están siendo sanados La presencia de Dios estaba Oh my God My Lord My Lord My Lord My God My God Oh my Lord Oh yo le abro Al órgano más grande Que tiene la Que tiene el cuerpo La piel Le ordeno a esa piel Que comience a restaurarse Le ordeno a la piel Que comience a restaurarse Todo germen Toda bacteria En la piel Ahora mismo Desaparece En el nombre de Jesús Oh satara masaya Oh ramasa El dabar de Dios Está sanando Está sanando Sanando My Lord Padre Gracias Gracias Porque tú estás cambiando 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 Esa persona que le dijo adiós Esta mañana Cuando venía para acá Le dijiste al Señor Señor hoy tú tienes que hacer algo conmigo Tú tienes que hacer algo conmigo El Señor te está diciendo Hija Hija Levántate Levántate Porque he comenzado una obra en tu casa Y el enemigo no la va a dañar Tu casa Y tú me servirás Ja 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 Aunque vea lo que haya visto Aunque esté viendo lo contrario La gloria de Dios Óyeme bien Tú fuiste separado por Dios Por eso tú estás aquí hoy sentado Porque fuiste separado por Dios Tú estás en el libro de Dios Está en el libro Y si está en el libro Nadie te podrá arrebatar de sus manos Dios tiene propósito contigo Y donde quiera que te meta Dios te va a sacar Donde quiera que te quieran empujar la gente Los amigos Dios te lo va a quitar del lado Dios te va a cerrar puertas Porque Dios te va a separar para Él Fuiste escogido para esta gloria 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 Oh Ramasataramasaia Oh Ramasaya La va aquí amando Oh se te reviva Ramamama Oh Dios 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 Yo decreto sanidad sobre su cuerpo Si la palabra Si el tabar de Dios fue enviado Yo lo decreto sobre usted Hago un decreto Que ese tabar Viene con una comisión creativa De milagro sobre su cuerpo En este instante Dios despacha su palabra Dios despacha su palabra sobre ti Y yo le ordeno Porque la palabra dice Que a los ancianos Van a ir reverdecido a la vejez Dice que tus huesos Te tienen que componer Tus tejidos Se tienen que componer Por el poder de la palabra Tus tejidos Le doy la orden Que se compongan Que se establezcan Que Dios comience a crear milagro Oh Dios Yo estoy viendo Yo estoy mirando la palabra Literalmente Si tu puedes cerrar tus ojos Y tu puedes mirar Literalmente Estoy viendo como la palabra Viene como llama de fuego Se mete en el cuerpo Comienza a recorrer los tejidos El sistema sanguíneo Los huesos Comienza a tocar La carne de Oh más seca Dios te dio una palabra Cuando Dios te da una palabra Dios te la da a ti Porque tu eres el que la necesita Y tu eres el que tiene que creerla Oh my lord Yo oro Para esas personas Que son incontantes Dios me está mostrando Varias personas Incontantes Fácilmente Se alejan Fácilmente Yo le ordeno En el nombre de Jesús A la inconstancia Que se vaya de tu cuerpo Tu fuiste creado Para caminar De triunfo en triunfo Para caminar De victoria en victoria De poder en poder Es más Fuiste diseñado Oye No fuiste diseñado Para la derrota Fuiste diseñado Con la victoria por dentro Tu viniste a este mundo Con la victoria por dentro No es que voy a ganar Ni que perdí Tu no perderás Tu eres un vencedor Somos más que vencedores En Cristo Hoy está a punto De ver cosas poderosas Sus ojos se abren Para que vea el Jordán Abrirse Para que vea El mar Huir delante de Dios Los montes Se levantan Como cordero Y los Oh Messiah Oh my God El Salmo 114 Verso 3 Dice la palabra ¿Qué viste Omar Que viste Y tú Oh Jordán Te dividiste Y se lo vio el mar Y huyó El Jordán Se abrió Los montes Temblaron Como cordero Hoy los collados Como corderitos A la presencia De Dios Tiembla la tierra A la presencia De Dios Tiembla la tierra Yo declaro Que la presencia De Dios Viene sobre tu vida Como nunca Que el horno De Dios Se ha levantado Sobre ti Sobre tu casa Sobre tus hijos Y que la atmósfera Que había El Señor Ha enviado Ángeles A romper A destruir La atmósfera Para que se crea allí La atmósfera Del reino de Dios En tu casa El reino El reino de Dios Oh Oh Aleluya Aleluya Iglesia Tengo una palabra De Dios Para ti Aleluya No es que dicen Que es el tiempo Es el tiempo De nosotros Esa es la palabra Que Dios me da Para ti Este es tu tiempo Este es tu tiempo Donde las mejores Oportunidades Están a tus ojos Van a venir Delante de ti Las mejores ofertas Van a venir Delante de ti Dios está poniendo Gracia y favor Sobre ti Gracia y favor Óyeme bien Aunque Aunque el mundo Este decretando Otra cosa La gracia de Dios Está sobre ti Este es el tiempo Porque el tiempo Es corto El tiempo es corto El tiempo es corto Y lo que Dios Quiere hacer Lo está acelerando Y lo está acelerando Llegó el momento De Dios acelerar Tu casa Llegó el momento De poner en orden Tu casa Llegó el momento De traer sanidad A tu casa Llegó el momento De traer prosperidad A tu casa Llegó el momento De traer levantamiento A tu casa La prosperidad De Dios Tus hijos Se van a levantar Tus hijos Se van a levantar Te vas a sorprender Como me estoy sorprendiendo yo Te vas a sorprender Porque tus hijos Lo que van a querer Es la presencia de Dios Tus hijos Lo que van a querer Es a Dios Te vas a sorprender Yo le estoy hablando A alguien Le estoy diciendo A alguien Que te vas a sorprender Oye, oye Sabe Dios 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 Bíblicamente Cuando tu entras En la escritura Encuentra que Dios Levanta Cada cierto tiempo Cada vez Que hay crisis En la tierra Dios levanta Un hombre Llamado José Dios levanta Un hombre Con esa unción Dios levanta Un hombre Con Ay, ay, ay Dios Ese es lo que Dios Está soltando Sobre la tierra Esa unción Es el tiempo Óyeme bien Es el tiempo Donde Israel Estuvo en Egipto 430 años Los años pasaron El tiempo pasó Pero en un día En un día Dios le dijo A Moisés Le dijo a Moses Le dijo a Moisés Dile a las mujeres 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 Que vayan Donde su vecina Que vayan Donde su vecino Porque yo he derramado Unción de gracia He derramado Unción de gracia He derramado Unción de gracia ¿Sabes qué? Los 430 años Dios se lo cobró Con interés Y Egipto No tenía economía No tenía un banco Solvente Y Egipto Se fue a quiebra En un día Escúchame Escúchame Porque yo sé Lo que te estoy diciendo De parte de Dios Hay gente Hay gente Que han estado Amontonando Y no saben A quien se lo van a dar Y Dios dijo Ya está bueno A los hijos míos Este es su turno Ahora Ellos son los que Están en la fila A ellos es que va A comenzar Dios A soltarle Oye yo le estoy Hablando a alguien A ellos Dios Le va a comenzar A soltar ahora Yo no sé cuánto lo creen Pero el tiempo De trabajar por un Jordán Por un Jordán Por un jornal Se acabó Ya no va a estar Trabajando Para estar cansado Dios está poniendo Gracia Ya no va a estar Trabajando Para pagar una semana De renta Y pagar tu rentita Y pagar tu cuartito Eso se va a acabar Eso se va a acabar Dice el Señor Se va a acabar Porque la gracia De Dios Viene sobre tu vida Y Dios pone gracia Unción y gracia Y lo que tú comiences A tocar Va a prosperar Escúchame bien La unción de José Levántame tus manos Eso va a caer Sobre ti Ay, 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 ay Óigame, óigame Estoy viendo Los balcones del cielo Escúchame bien Escúchame bien Óyeme Cuando la unción De José Cae sobre la gente No importa Que te metan En la cárcel En la cárcel Prospera En la cárcel Prospera Esa es la unción Que va a bajar Sobre ti No importa el lugar Donde estés trabajando Allí Dios Te va a levantar Y tu jefe Va a ver Padre Yo voy A contar de tres Yo no voy a hablar hermano Yo voy a soltar Este micrófono Porque voy a levantar Mis manos también Esa unción Va a caer Sobre mí también Y yo lo creo Yo lo creo Esa unción Va a ser tan fuerte En tu vida Esa unción Va a caer Tan fuerte Sobre ti Que si está manejando Un camión Va a ser dueño Del camión Si está trabajando Para un salón Tú eres la propietaria Del salón Está trabajando Para un supermercado Eres la propietaria Del supermercado Padre eterno Levanta tu mano Al contar de tres Padre celestial Desciende Uno Dos Tres Dos 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 Ves Dos 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 Labad Comienza a tocar mi hermano Comienza a tocar Yo no sé lo que tú tienes que tocar Pero comienza a tocar Yo declaro que esa unción está sobre mis manos Lo que yo comienza a tocar Va a comenzar a prosperar Va a comenzar a recibir milagros Va a comenzar a ser sanado Yo declaro en esta hora Yo declaro en esta hora Yo declaro en esta hora Alguien que lo crea Alguien que lo crea Alguien que se atreva a creer Que lo que Oye ponle la mano a ese llavín Toca el llavín Toca lo que tiene que tocar La unción está sobre tus manos La unción está sobre tus manos Oh Padre Eterno La unción está sobre tus manos Escúchame Eso te va a catapultar Porque va a entrar a otro nivel de adoración Escúchame Te va a catapultar esa unción Porque entra a otro nivel de adoración A otro nivel de dimensión de adoración Entra dice el Señor Piensa que se acabó No papá Voy a hacer cosas nuevas ahora Cosas nuevas Cosas nuevas Padre Eterno Padre Eterno Dios mío Escúchame Yo no te estoy hablando De comenzar a tocar ahora De que Ay mi carro No, 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 no Esta unción que te estoy hablando Que ha caído sobre tus manos La vas a comenzar a ver en tu trabajo La vas a comenzar a ver en tu trabajo ¿Sabes lo que vas a hacer? Si tú solamente atrendías 10 clientes Ahora vas a atender 20 Y si tienes la capacidad para 30 30 te van a llegar Porque es la unción de multiplicación Es una unción de multiplicación Te va a llegar Oye bien Te va a llegar Escuchen Escuchen lo que le estoy diciendo ¿Sabe lo que hizo José? Dios tan tremendo Le pone Un copero y un panadero Porque el pan tiene que ver con multiplicación Y el vino tiene que ver con la unción ¿Sabe lo que era? Un panadero ¿Qué es lo que hace un panadero? Hacer pan Y de una harina De una masita Salen muchísimos panes ¿Sabe lo que Dios me estaba diciendo? Los que trabajan personales aquí Los que tienen trabajos personales Tu primer trabajo Siempre Conságralo Y dile Señor Este trabajo va a desatar Muchos trabajos Estas uñas que yo hago Van a desatar 30 uñas hoy Este pelo que yo estoy haciendo Va a traer hoy 30 pelos más Oiga Le estoy hablando de una unción Clientes Eso es lo que estoy mirando En esta hora La tierra está gritando Créamelo Se lo digo de corazón La crisis todavía no ha alcanzado Donde tiene que llegar Pero ya Dios tiene Su José Se preparado Dios tiene Los José Preparado Dios tiene Los José Preparado Sabe lo bueno Sabe lo bueno Que José Cuando José tomó el mando Dice que había hambre En toda la tierra Lea las estadísticas Pero sabe lo que dice la Biblia Que él Su familia Tenían en abundancia Se acuerdan lo que le dije Y nos vamos La semana pasada Porque Dios escogió a Obededón Porque en 90 días Se ganó 68 hermanos Y David dijo Yo quiero este hombre Lo quiero conmigo Y le entregó la puerta del sur En el templo Y por la puerta del sur Entraba El vino El aceite Y el trigo Yo estoy amarrado Con esa palabra Yo estoy amarrado Con esa palabra Oiga Yo estoy amarrado Con ella Aunque no trabaje hoy Aunque no vea nada Yo estoy Estoy administrando La puerta del sur